1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Porque hablas tanto chill Porque te fijas en mi Hablas de mi Si fijas de mi En la calle hablándome con hipocresitos No bloqueas dicho Vení dinero a mi Y porque no los bokees frenteas Cuando me miras Le huequea la cara Tu la bokees volteas Y tu empezaste la bokeesiera Prepárate que vienes en plena serie Pa' que la escuches y tu la veas Pa' que la escuches y tu la veas Maldad, su cosa Toyamble Ya escuché lo que dices De mi Que todas las cosas de mi Chantik Son po' que robas Toyamble Ya escuché lo que dices de mi Que todas las cosas de mi Chantik Son po' que robas Y ya lo averiguaste Dímelo en mi cara Que voy a escucharte Lo que Tu po' que no brindaste Esto es lo que me da ganas De a ti matarte Pero Para que matarte Solo con pena Voy a eliminarte Que estas hablando de bro De oh my brother Los que caminan con vos Como maricón Un trijol Toyamble Ya escuché lo que dices de mi Que todas las cosas de mi Chantik Son po' que robas Toyamble Ya escuché lo que dices de mi Que todas las cosas de mi Chantik Son po' que robas Esta es la primera plena Ya leené otra plena Después de que las escuches Llené otra plena Después de que las escuches Las que en el corazón Rencor te van a dar Vamos a ver si me vas a aguantar En la primera plena Ya leené otra plena Después de que las escuches Llené otra plena Llené otra plena Después de que las escuches 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 Llené otra plena Y después que empezó, comenzó a hablar cosas de mi que trompe toda la edad. Yo, y a todos mis colegas, ya me escuchen esta plena. Yo no quiero que nadie se meta. Yo quiero que él y yo. Él empezó la guerra. Así que no tienes que terminarla. Yo, ven a ver, van a ver una pena en serio. Yo, solo voy a esperar tu respuesta. Yo, tú le pones esa plena y acabo con tu carrera musical. Yo, yo estoy hablando. Yo, ven a ver, van 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 a ver.